Sí señor, bueno, aparte de estar en esos partidos, efectivamente, no sólo los jugadores del Tenerife cobraron, sino que los jugadores de Valencia, por ganarle al Deportivo, también cobraron. También cobraron. No sólo fueron dos partidos, sino que fueron tres años consecutivos en las famosas ligas, en las cuatro que ganó el Dream Team. Y voy más lejos, mira Gaspar. Jugadores del Tenerife, al año siguiente, han estado en nuestro vestuario. Teníamos excompañeros ahí. Ah, Pierre, por cierto, que te paguen, porque con los intereses que te deben, tienes una talagada. Vamos, espectacular. Es casi, casi como una prima de fichaje, una ficha anual de un jugador del Tenerife que más cobre, con los intereses.